¡Hola amigos de The Coaster Central! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a darles los mejores consejos para ahorrar tiempo y dinero durante su visita a Six Flags y hacerla lo más eficiente posible, para que sí tengas un día completamente divertido y lleno de adrenalina. ¡Así que comencemos! El primer consejo es que compres cualquiera de las membresías de Six Flags. Ya que cuentan con múltiples beneficios como descuentos en alimentos, bebidas y souvenirs dentro del parque, refrescos ilimitados, flash pass gratuitos, entre otros beneficios. Sus costos son accesibles ya que van desde los 59 pesos mensuales. Y la membresía con mejores beneficios actualmente es la Diamond Elite. La siguiente recomendación es que evite Superman el último escape como la primera atracción del día de tu visita. Ya que esta es una atracción sumamente popular y debido a su cercanía con la entrada principal, es la montaña rusa que se llena más rápidamente durante las primeras horas de operación en el parque. Personalmente yo te recomendaría que tu primera atracción sea Medusa Steel Coaster. Debido a que Superman está recibiendo más gente, Medusa Steel Coaster la primera hora de operación del parque estará completamente vacía. Y como pueden observar en este pequeño fragmento de video, hay muy pocas personas dentro de la zona Q de Medusa Steel Coaster durante su primera hora de operación. Es por eso que te recomiendo que esta sea tu primera atracción, ya que si el juego está completamente vacío, muy probablemente te permitan los operadores darte más vueltas seguidas y disfrutar de una de las mejores montañas rusas del parque. Inmediatamente bajando de Medusa Steel Coaster lo que debes hacer es dirigirte a la zona Hollywood, ya que además de ser la zona con mayor cantidad de atracciones populares, durante las primeras dos horas de operación del parque, esta zona se encontrará completamente vacía. Como lo pudieron observar, Crazy Sanity, la novedad del 2020 y 2021, se encuentra vacía su fila al igual que el resto de las atracciones de esta zona. Ya después de las 11 de la mañana, la mayoría de las atracciones de Hollywood se encuentran con largas filas. Por eso es recomendable que pases por aquí durante las primeras horas de operación del parque y disfrutes al máximo de estas atracciones ubicadas en Zona Hollywood DC. Mi siguiente recomendación es que consumas tus alimentos entre las 12 y 1 de la tarde, ya que entre esas horas hay mayor concentración de visitantes en los juegos mecánicos y por lo tanto hay mayor tiempo de espera en sus filas. Es por eso que te recomiendo comer entre estos horarios, para que cuando la mayoría de las personas consuma sus alimentos en horas tradicionales, las atracciones mecánicas reducirán sus tiempos de espera, por lo que tú habrás reducido considerablemente tus tiempos de espera, tanto para pedir y consumir tus alimentos, como para subirte a las atracciones mecánicas. Y continuando con el tema de alimentos, te recomiendo que visites Capones, ya que es el mejor restaurante del parque a mi percepción, ya que los costos de sus alimentos no son elevados y sus porciones son muy buenas, además de que sus pastas y ensaladas son completamente deliciosas. Así que te recomiendo visitar este restaurante italiano que se encuentra cercano al área de destreza y al área infantil del parque. Ya después de consumir tus alimentos después de la una de la tarde, ahora sí es recomendable ir a Superman el último escape, ya que todos los visitantes ya estarán dispersos en cada una de las áreas del parque, además de que también muchos ya se habrán subido a esta montaña rusa, por lo que desde la una de la tarde hasta el resto del día, la atracción estará con muy pocos visitantes dentro de su fila, lo cual te permitirá que te puedas subir varias veces a la mejor atracción del parque y disfrutar de Superman el último escape. También como ustedes saben, Justice League recientemente reabrió sus puertas y por lo mismo, actualmente es una de las atracciones más demandadas por los visitantes y por lo mismo, hay que hacer largas filas para poder subirse dentro de ella. Lo que muchos no saben es que cerca de la salida de Justice League, no solo está el acceso para personas con flash pass y pase VIP, sino también el acceso para los visitantes sin acompañante, por lo que si vienes solo, puedes evitar largas filas en este juego y entrar por este acceso, para que tu tiempo de espera sea mucho más corto, además de que no habrás usado ningún tipo de pase rápido como el flash pass o la experiencia VIP. Buen hack, ¿no? Como penúltimo consejo, si quieres guardar tus objetos en algún locker, te recomiendo que los guardes en los lockers que se encuentran en el pueblo mexicano, a un costado de la fiesta de las tazas y el bazar de las banderas, ya que ahí puedes guardar tus pertenencias todo el día por solo 100 pesos. O si nada más traes un vaso souvenir o una cubeta palomera, te recomiendo que vayas a los lockers de Six Pizza Vaquero, a un costado de Medusa Steel Coaster, para que puedas guardar tus objetos por una hora completamente gratis, y así disfrutar de las atracciones donde no se pueden subir algún objeto como Medusa Steel Coaster, Supergirl Sky Flight, Kray Sanity y Wonder Woman Coaster. Finalmente, mi último consejo es que para que puedas subirte a la mayor cantidad de atracciones en el menor tiempo posible, llegues durante las primeras horas de operación del parque, ya que casi no hay gente en la fila de los juegos mecánicos más importantes de Six Flags, o que después de las 5 de la tarde te quedes en el parque hasta su cierre, ya que la mayoría de las personas se empieza a retirar del mismo, y las atracciones poco a poco se van vaciando para que los visitantes que se queden al final del día puedan disfrutar de las emociones extremas de Six Flags México. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, también me ayudarías mucho compartiendo este video, y espero que estos consejos te sirvan en tus próximas visitas a Six Flags México. De nuevo te comento, mil gracias por todo su apoyo, ya somos más de 15 mil personas en la familia de The Coaster Center. Los amo a todos, y para celebrarlo, vamos a estar regalando algunos pases anuales 2022 de Six Flags México. Si quieres saber cómo puedes ganarte uno, te dejo el link de ese video en la descripción para que lo vayas a ver. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, yo soy The Coaster Central, y nos vemos a la próxima amigos, ¡Hasta pronto!